Después de que en el municipio de Calera dos elementos policíacos fueron secuestrados y posteriormente liberados, el edil municipal Reinaldo Delgadillo informó que derivado de estos hechos, se redoblaron esfuerzos para homologar el salario de los elementos policíacos de dicha corporación, así como la instalación de cámaras de videovigilancia para mayor certidumbre de los calerenses. Ha sido un tema complicado, no solamente en Calera, sino en buena parte del Estado, sino es que de México. La verdad es que nosotros hemos contestado con una mayor inversión. Hoy puede que tengamos la policía mejor pagada, teníamos o tenían un sueldo en promedio de 3.500, se los estamos tratando de homologar o homologamos más bien a los sueldos de la policía estatal. Creo que somos la primer policía en el municipio que lo hace y con ello esperamos una mayor convocatoria, toda vez que era muy complicado, primero que hubiera aspirantes y segundo pues que pasaran los exámenes de control y confianza. Estamos platicando con el gobierno del Estado para hacer un esfuerzo en conjunto y poder adquirir algunas patrullas nuevas, estamos proyectando dos. Nos hemos coordinado también para equipar mejor a los policías y para un poco rediseñar la estrategia de lo que se venía haciendo. Hoy salen en las camionetas arriba de cuatro elementos por lo menos y tratamos de que no salga una sola patrulla. Adicional a eso estamos colocando también cámaras en los principales accesos de calera a largo alcance conectadas al C4. Asimismo, Delgadillo Moreno informó que actualmente la corporación cuenta con 40 policías, siendo una meta aumentar el número de elementos. Además, confesó que derivado de los mencionados actos de violencia, varios elementos policíacos desertaron de sus funciones. Aproximadamente tenemos 43, estamos pensando en 60, de ellos hoy día tenemos en un primer cuadro como aspirantes, un primer cuadro psicológico que les hacen acá en el centro de evaluación y algunos otros ya cuentan con los exámenes de control y confianza. Es porque están en proceso. Se han dado de baja algunos otros, pero también hemos contratado a algunos otros. ¿Cuántos serían los que serían? En promedio dos. Dos hubo la reacción en el evento en específico que reaccionaron de que se retiraban por la situación compleja. Nosotros tratamos de hablar en ese momento justamente con ellos para entender que este es un tema así, que esa es la vocación que tienen y ofrecerles desde luego el respaldo de parte nuestra con una mayor inversión, desde luego. Con imágenes de Óscar Hernández para 20TV Noticias, Alejandra Márquez.